Hola a todos chicos y chicas Que tal estáis, espero que estéis bien Y bueno, os traigo aquí un vídeo de boxeo Que sea un pensaje de boxeo y tal Que espero que os guste No se me olvidó grabar El saludo, osea no se me olvidó Pero no sabía en que momento podía grabar o no Así que no lo grabé, al final lo grabo aquí Así que bueno, pues espero que os guste el vídeo Si ha sido un like favorito, suscribiros si no lo estáis Un saludo, hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡79,400! ¡79,400! ¿Qué te ha pasado? ¡79,400! ¡Vaya! ¡58 kilos! ¡Sel turno de Jesús Sánchez! ¡Suscríbete al canal! ¡57,800! ¡Un fuerte aplauso para la gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Infréstor! ¡Isusto! ¡Vaúne! Sube a la báscula, Marc Vidal, 56-900. Es el turno de Sergio, Bravo, Suster, Sergio, 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 Sergio Es el turno de Luis Crespo, 73, 100. Se preparan para besarse Rubén Rodríguez y Heibo Lumière. Rodríguez, 64, 700. Es el turno de Heibo Lumière, 65, 300. 73 kilos, buen abrazo. Es el turno de Sergio Alenas, 73. Se preparan para besarse Jonathan Fabián y Fran Suárez. Se ve a diario. 63, 100. ¡63, 300! ¡61, 600! ¡63, 400! Limite para este combate, ¡63, 500, 2 gramos! Es el turno de Jailen Parra, ¡62, 400! ¡63, 300! ¡63, 300! ¡63, 400! ¡63, 300! ¡63, 400!